¿Tienes algún mensaje para la gente? Sí. Antes que nada, quisiera disculparme. ¿Dónde te encuentras actualmente? Bueno, tengo 7 millones de seguidores en Instagram y 12 millones en TikTok. ¡Gracias! ¿Qué significa ser un influencer? Si te soy sincero, creo que todos lo somos, ya que todos tenemos el poder de hacer felices a las personas. ¡Ajá, se mamó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda, Chuy? ¿Qué haces? Ah, perfecto. Oye, entonces, ¿te puedo ver en el centro como 20 minutos? Sí, y dile al squad, ¿no? Por favor. Va, ahí te veo. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo aquí estoy con mis amigos los negros y hoy vamos a... ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo aquí estoy con todo el squad. Hoy va a ser un día de paseíto para tomar unas fotos. Que, por cierto, todas van a estar en los Instagram de esta gente tan guapa para que lo sigan y les den like a todas sus publicaciones. Nos vemos. Oye, creí que íbamos a comer. Sí, pero es que, güey, necesito contenido. ¿Y cuánto te vas a tardar? No sé, unas dos, tres horas. Alex, ibas haciendo contenido toda la semana, usa algo de lo que ya tienes. Es que, güey, salieron unos challenges que no mames. La van a romper, güey. Bueno. ¿Todo bien? Es solo que no recuerdo cuándo fue la última vez que salimos sin tener que hacer algo para tus redes. ¿De qué hablas? No sé, solo a veces quisiera que todo fuera como antes. Chuy, mira, eres mi amigo. Y la verdad es que yo no podría hacer nada sin ti. Así que, ¿qué te parece si te meto en mi próxima campaña? Alex, esto no es por dinero. No entiendo. Sí, Alex, por favor. Él es el segundo en seguidores. Danos algo a nosotros. Ah, ¿y ahora es el segundo? ¡Qué famoso! Ajá. ¿Seguro que no quieres? Seguro. Bueno, entonces, todo arreglado. Próxima campaña, saben ustedes dos. Eso es todo. Mira, mira, mi aprendizaje de baile. Mira, mira. ¿No es así? ¿Sí? ¿Sí ves? Ah, no es así. Ah, sí, también lleva la semia. Ajá. Alex, por favor. Deja de hacer esto y yo ni siquiera les caes bien. No necesito caerles bien. Necesito que sean graciosos para mis TikTok. Lo sé, pero esto no está bien. Te recuerdo que es una relación de trabajo. Sí, pero tú no lo vendes así. Alex, hablo en serio. Por favor, explícame, Chuy, porque no entiendo cuál es el problema. Mi problema es que ya no sé si estoy hablando con Alex o con Alex GTO. Pero, ¿de qué estás hablando? En serio, no puedo creer que después de tanto... Oye, oye, ¿tú eres Alex GTO? Eh, sí, ¿qué pasó, hermano? ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí, claro. Y tú eres Chuy, ¿verdad? Sí. ¿Nos podrías tomar una foto, por favor? Claro, hermano, con gusto. Dale. Listo. Dale, gracias, Alex. Cuidado, hermano. Qué bonito fue encontrarlo, ¿sabes? A veces quisiera tener una amistad como la de ustedes. Gracias, pero no te desanimes, bro. Gracias. Dale, nos vemos. Vamos. ¿Entonces? Luego hablamos. Bueno, ¿quién quiere hacerse unas fotos? De nada, amigo. ¿Vienes o qué? ¿Cómo se logra ser un influencer? Lo primero que hay que hacer es perderle el miedo a las críticas. Porque cuando te dedicas a esto hay mucha gente envidiosa que no tiene ni puta idea del trabajo que lleva ser influencer. Hablando claro. Así en vez de ser másатель Bueno, hij Genau. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero dejar esto. No mames, ¿neta? Sí, pero ¿cuál es el problema? Por favor, no me digas, bro, si no sabes cómo me llamo. Pues Chuy. Ese es un apóstol. Ah, pues Jesús. Me refiero a mi nombre completo, imbéciles. Oye, tranquilo, viejo. Qué bien de utilidad. Lo sé, ¿verdad? Alex, no quiero aguantar esto todos los días. Bueno, pues los echamos y ya, ¿cuál es el problema? Alex, tú no eres muy diferente a ellos. A mí no me compares con ellos, ¿eh? Alex, solo ve cómo te vistes. Pues porque me alcanza, güey. Si hicieras más campañas, no te estarás quejando. Alex, otra vez, esto no es por dinero. Bueno, entonces dime de una puta vez por qué es. Ok, es porque yo no estoy dispuesto a ser un payaso para niños de 12 años. Quiero hacer algo más con mi vida. ¿Un payaso? Mírate, hace un año ni siquiera te gustaban las fotos. ¿Y ahora te vistas a la moda, te pintas el cabello y grabas todo lo que haces en el día? Dirás lo que quieras, pero este payaso tiene un chingo de dinero. Mucho más que tú. ¿Y eso de qué te sirve? Si la gente supiera cómo eres en realidad, ¿crees que te seguirían? Eres un celoso de mierda. Yo no miento, así soy yo. Alex, puedes mentirle a la gente, pero tú y yo sabemos que eso no es más que solo un personaje. A ver, cabrón. Tú no me vas a venir a mí a decir cómo debo vivir mi vida. Llevo meses trabajando en nosotros y en este squad de mierda. Alex. Como para que ahora me digas que soy un payaso, un personaje y un ridículo. Alex. Yo ya soy grande y lo puedo hacer sin ti y sin cualquiera de esos idiotas. Porque la gente me sigue a mí. Porque yo soy el que tiene más seguidores. Que te quede esto claro. Yo no los necesito. Alex, se están grabando. Yo da igual. Vamos a pedir la cuenta. ¿Qué le dirías a aquellos que quieren ser como tú? Que sean ellos mismos. Que se diviertan y que diviertan a los demás. Y ahora que te retiras de las redes sociales, todos nos preguntamos si estás orgulloso con lo que has hecho hasta ahora. Sí. Muy orgulloso. Muy bien. Esa quedó perfecta. Gracias, Alex. Gracias. 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 Gracias.